Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas vos. Marqué tu número y nadie me respondió. Yo no sé dónde está usted, no sé dónde se metió. Entonces, si en mi cama al sol es la mañana, duele despertarme y yo con hambre de carne de ti, de tu piel, de tenerte en mi colchón, mujer, una vez más, yeah, yeah, yeah. Dame solo un chance, contigo un romance, voy a oler tu piel con sabor a miel. Dame un chance, de contigo un romance, voy a oler tu piel con sabor a miel. Uh, ábrele la puerta a este corazón, uh, que se está muriendo por tu amor. Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas vos. Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas vos. La vista no alcanza a mirar el horizonte en donde, en donde me encuentre contigo, mujer. La vista no alcanza a mirar el horizonte en donde te encuentre una vez conmigo y me des tu amor, mujer. Yo sé que te di en tu visa, que te fui y te cogiste brisa, pero yo sigo yendo a misa, esperando por tu caricia, que tú vuelvas pa' atrás, mamá. Yo sé que tú me buscarás, porque tú me sigues llamando, todos los días me estás chequeando, por internet y en la web. Tú siempre me quieres ver, por eso tengo webcam, pa' decirte que lo que es. Que el tipo te ha puesto pa' ti, que cada día es feliz, que siempre estoy pensando en ti y me voy a morir. Uh, abre la puerta de tu corazón, uh, que se está muriendo por tu amor. ¡Oh! Oh, 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 oh. Ay, qué mala suerte. No he podido verte Será que esa es la lluvia en la tarde tibia de mi verano Ay, qué mala suerte No he podido verte Entra, yo no te tengo Se multiplica lo que te amo DJ Ricky, lo hicimos de nuevo Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah